Oye, Corby, que este sábio cambia la hora, ¿no? Sí, claro, hemos hecho una promoción para que nadie se olvide cambiarla. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, este domingo todos los abonados que vengan y entren antes de las once y media podrán comprar entradas para el próximo partido en Sar a tan solo nueve euros. Y los no abonados tienen que comprar entradas antes de las once y media para este partido, también por ese precio. Pues sí que vale la pena madrugar para verlo, ¿no? ¡Gracias!